Comer o no comer apio, el que puedas incluir en una dieta balanceada el consumo de jugo de apio, trae consigo grandes beneficios para la salud, ya que muchos de sus componentes nutricionales interactúan y además intervienen en el buen funcionamiento de un gran número de procesos corporales. Así que si te gustaría saber qué es lo que ocurriría en tu cuerpo si comienzas a tomar jugo de apio, te invito a que me acompañes en el siguiente video. Pero antes de comenzar con este video, es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público, de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad, gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos, puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien, una vez dicho esto, comencemos con este video. El que puedas poner en práctica hábitos dietéticos más saludables es un punto realmente importante, ya que al hacerlo estarás encontrando una manera realmente efectiva de poder prevenir un gran número de enfermedades. Además, también encontrarás una manera en la cual puedes disminuir la intensidad de diversas condiciones que perjudican y que causan un deterioro en nuestro cuerpo. Y en este caso, tenemos que el apio es un alimento realmente completo, sobre todo muy versátil, que puede ayudarnos en más de una manera a alcanzar un adecuado bienestar general. Pero, ¿qué tiene el apio que pueda ser tan benéfico para mi salud? El apio es una verdura baja en calorías, pero se encuentra enriquecida con una gran variedad de nutrientes que son esenciales, además de fibra y antioxidantes. Estos componentes en conjunto promueven la generación de efectos benéficos, siendo uno de los más conocidos aquellos que se relacionan con su gran capacidad antiinflamatoria. Jugo de apio como antiinflamatorio natural. Poder reducir la inflamación, es un beneficio que te ofrece el jugo de apio, especialmente porque éste puede protegerte de cinco formas diferentes. En primer lugar, tenemos que es capaz de poder reducir la producción de mediadores inflamatorios. Estos efectos del jugo de apio se encuentran dados por sus componentes flavonoides que reciben el nombre de apigenina y luteolina, un par de antioxidantes que se van a encontrar interviniendo e inactivando vías de señalización molecular que participan en la generación y la producción de factores proinflamatorios. En el caso de la apigenina, existen algunos estudios en los cuales se ha sugerido la capacidad que este componente puede tener a la hora de impedir la producción excesiva de citoquinas, como lo es en el caso del factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa pertenece a nuestro sistema inmunológico y en condiciones normales se va a estar produciendo como una respuesta protectora frente al ataque de agentes patógenos, llámese virus, bacterias u hongos, cuya presencia en nuestro cuerpo resulta ser potencialmente dañino. Además, también se encuentra participando de forma activa en procesos que regulan la presencia de inflamación en nuestro cuerpo. Hasta aquí todo esto sería lo normal. Sin embargo, cuando existe una sobreproducción o existen niveles elevados de factor de necrosis tumoral alfa y que además su presencia se da por un tiempo prolongado, se ha visto que esta situación puede contribuir al desarrollo de enfermedades que cursan con inflamación, enfermedades autoinmunes y enfermedades degenerativas, como lo es en el caso de la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal e incluso también con la psoriasis. Por este motivo, consumir jugo de apio se ha relacionado muchas veces con la mejoría de los síntomas que se encuentran asociados a estas enfermedades. Los estudios que buscan poder determinar el potencial curativo del apio continúan, por lo cual es muy importante que además de incorporar el consumo de jugo de apio en tu dieta, también puedas mantener una estrecha vigilancia médica que te permita poder estar al tanto del estado actual de tu enfermedad, así como revisar periódicamente la existencia de mejoría. Otro componente que también destaca por sus potenciales efectos benéficos es la luteolina, la cual actúa impidiendo la acción de una enzima que es conocida como ciclooxigenasa 2, COX-2. Esta ciclooxigenasa 2 se va a encontrar participando en la producción de prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a ser las responsables de la aparición del dolor, la fiebre y la inflamación. El jugo de apio al lograr impedir la actividad y la producción de esta enzima, conocida como ciclooxigenasa 2, logra reducir la producción de prostaglandinas. Este efecto trae consigo una disminución del dolor y la inflamación, dos aspectos que resultan ser muy útiles en enfermedades que traen consigo presencia de inflamación crónica. Cuando en nuestro cuerpo existe la presencia de una inflamación constante, duradera y que en un principio muchas veces suele pasar desapercibida, con el paso del tiempo esto nos hace ser más propensos al desarrollo de enfermedades. El que puedas incluir en una dieta balanceada el consumo de jugo de apio te permite poder prevenir estas situaciones. La segunda manera en la cual el consumo de jugo de apio puede protegerte de la presencia de esta inflamación crónica se da a través de su capacidad de poder reducir el daño oxidativo. Las propiedades antioxidantes del apio se encuentran dadas por su contenido en vitamina C, vitamina E, vitamina A, ácidos fenólicos y flavonoides. Cada uno de ellos actúan neutralizando la acción de los radicales libres. El poder evitar la acumulación excesiva de estos radicales libres en nuestro cuerpo protege tus células y evita que éstas sufran daño oxidativo. El daño oxidativo es considerado como una detonante para el aceleramiento en los procesos de envejecimiento, pero además también nos hace ser más propensos al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Pero ¿cuáles son todas esas enfermedades que se han asociado a la presencia de daño oxidativo? ¿Y qué tiene que ver el jugo de apio? ¿Cuál es la razón por la cual debería incluirlo en una dieta balanceada? Existen enfermedades que pueden alterar, por ejemplo, la salud cardiovascular. Mantener nuestro corazón sano, así como el hecho de mantener nuestras arterias y venas libres de una acumulación excesiva de grasa, son dos aspectos que nos garantizan una correcta circulación de la sangre en todo nuestro cuerpo. Existen factores que alteran toda esta normalidad y terminan por perjudicar la correcta función de órganos vitales. Y en este sentido, tenemos que el jugo de apio nos ofrece una serie de propiedades que nos resultan realmente útiles. En primer lugar, te permite poder reducir la inflamación del endotelio vascular. Ese conjunto de capas que recubre las paredes internas de nuestras arterias y venas, con el paso del tiempo, tiene tendencia a deteriorarse, a inflamarse y poco a poco va permitiendo que la grasa se vaya acumulando, hasta que termina por formar una placa de grasa que impide que la sangre pase de forma normal. En segundo lugar, te permite también poder disminuir el exceso de grasa. Si tenemos niveles altos de colesterol LDL, el jugo de apio te ayuda a poder regular los niveles de colesterol. En tercer lugar, el apio puede ser un excelente aliado cuando se trata de poder perder peso. Cuando cruzamos con sobrepeso y obesidad, estamos añadiendo un factor de riesgo adicional para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas bastante frecuentes, como lo son la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. En este sentido, el que puedas consumir apio entero o jugo de apio, te ofrece una serie de ventajas que no deberíamos dejar pasar por alto, ya que este es un alimento bajo en calorías, con un índice glucémico bajo, pero que al mismo tiempo te ofrece niveles altos de agua y niveles altos de fibra. El apio es considerado como un alimento bajo en calorías, ya que nos aporta únicamente 14 calorías por cada 100 gramos. Esta cualidad nos permite poder incorporar el consumo de apio como un distractor de esa ansiedad por comer que se da entre comidas y que muchas veces puede hacernos caer en la tentación de comer otro tipo de alimentos que en la mayoría de los casos nos proporciona grandes cantidades de azúcar. El hecho de que además también cuente con un índice glucémico bajo lo hace ser un alimento seguro en el caso de que seamos pacientes diabéticos. Si en este momento aún no somos pacientes diabéticos, pero nos encontramos cerca de serlo y nos interesa el hecho de poder hacer cambios en nuestros hábitos dietéticos para evitar esta situación, el consumir jugo de apio debe de formar parte de tu alimentación. El consumir jugo de apio debe formar parte de una dieta balanceada. El hecho de que el apio cuente con un alto contenido de agua y fibra permite que el apio sea un alimento con una gran capacidad de generar sensación de saciedad, lo cual es especialmente útil cuando necesitamos perder peso de una forma saludable, pero sobre todo segura. En este punto aprovecho para comentarte que no es nada recomendable utilizar medicamentos para bajar de peso, ya que esos medicamentos se encuentran reservados para situaciones especiales y sobre todo cuando existe una estrecha vigilancia médica. Muchas veces caemos en la impaciencia de querer bajar de peso de forma rapidísima y cometemos el error de automedicarnos o muchas veces queremos consumir de forma excesiva jugo de apio, dietas extremistas en las cuales el apio es el principal protagonista. Una pérdida de peso debe darse de forma gradual, poco a poco y a medida que vamos optando por el consumo de alimentos saludables, esto en conjunto con una implementación de actividad física en nuestra rutina diaria nos permite poder bajar de peso de forma segura, pero nunca dejando de comer. Además de esto, la fibra que se encuentra también presente en el apio ha mostrado ser de especial utilidad a la hora de lograr disminuir nuestros niveles de colesterol. También contribuye con la regulación y mantenimiento de los niveles de azúcar en sangre, pero además también nos ayuda con la salud de nuestra microbiota intestinal. Tres acciones del apio que se traducen en beneficios sobre el metabolismo de los lípidos, en la prevención de la resistencia a la insulina, cuya presencia muchas veces suele ser la desencadenante de complicaciones en el estado de salud de los pacientes diabéticos. Si usted es diabético, procure cuidar al máximo sus niveles de azúcar, acuda a sus chequeos médicos, revise sus pies con regularidad, realice cambios en sus hábitos alimenticios, que si bien es difícil en un principio porque algunos alimentos no nos gustan o quizás nos encontramos en un estado de desánimo porque ya sentimos que cualquier alimento que comemos nos sube mucho el azúcar. En estos casos es de gran importancia buscar planes de tratamiento integral en el cual, además de realizar cambios en nuestra alimentación, se acompaña también del apoyo o la utilización de esquemas adecuados de medicación, así como una constante vigilancia de los niveles de azúcar en sangre, lo cual se logra a través de análisis de laboratorio, como lo es en el caso de la hemoglobina glicosilada. Esto, en resumidas cuentas, es la manera más eficaz para poder prevenir complicaciones como la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética y la presencia de ulceraciones o lesiones en los pies, como lo es en el caso del pie diabético. Hoy en día se sabe de la gran importancia de mantener una microbiota intestinal sana, especialmente porque de ella dependen el poder mantener una función digestiva saludable. También participa en la creación de algunas vitaminas, como la vitamina K, indispensable para promover una adecuada coagulación sanguínea. Vitamina B12, cuya acción a nivel del sistema nervioso es realmente importante. No por nada, muchos expertos e investigadores consideran a la microbiota intestinal como un segundo cerebro en el ser humano, que es que es a través de sus estudios e investigaciones que hoy en día sabemos que los neurotransmisores, esas sustancias químicas que actúan como mensajeros químicos a nivel cerebral, no solamente se crean o se producen en nuestro cerebro, sino que un gran número de ellos también se producen en nuestro intestino. Estos neurotransmisores tan importantes son la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico, mejor conocido por sus siglas como GABA. Una falta o una poca producción de dichos neurotransmisores se ha relacionado con alteraciones en el estado de ánimo, haciéndonos susceptibles al desarrollo de enfermedades como la depresión. Muchas de las personas que acostumbran tomar un jugo de apio por las mañanas aseguran sentirse con mucha más energía, con mucho más ánimo, en un estado mucho más activo, y esto no sería para nada raro si tomamos en cuenta lo anterior. Además, la microbiota intestinal juega un papel muy importante en la estimulación y modulación de nuestro sistema inmunológico. El que podamos mantener una microbiota intestinal sana te asegura una adecuada protección frente a microorganismos patógenos, virus, bacterias u hongos, microorganismos que causan enfermedades. Su presencia en nuestro cuerpo activa y pone en marcha una serie de respuestas inmunitarias que buscan erradicar sus potenciales efectos dañinos. Por lo cual, el que puedas mejorar tu respuesta inmune frente a estos microorganismos patógenos es clave para evitar el desarrollo de infecciones. El jugo de apio es ampliamente conocido por sus propiedades desintoxicantes y diuréticas. Estos efectos del apio benefician a dos órganos muy importantes, que son el hígado y los riñones. Tanto el hígado como los riñones comparten una función en común, es que desempeñan procesos de filtración o de desintoxicación a través de los cuales se facilita la salida de toxina o de sustancias de desecho que ya no son necesarias. Los antioxidantes que se encuentran presentes en el apio contribuyen con la reducción en la inflamación en el hígado. Esta acción se encuentra optimizando la capacidad de este órgano, ya que la presencia de procesos inflamatorios crónicos pueden interferir y alterar los procesos de desintoxicación que son llevados a cabo por el hígado. A su vez, tenemos que sus efectos diuréticos evitan la retención de líquidos, ya que se cree que su contenido en potasio ayuda a reducir los efectos del sodio, lo cual se logra a través de la eliminación de sodio y agua a través de los riñones. El aumento en la producción de orina facilita la eliminación de un exceso de líquidos. Sus efectos diuréticos también han sido asociados con la prevención de la hipertensión arterial. Si bien existen muchas razones para incorporar el consumo de jugo de apio en nuestra dieta, es importante que consideres que existen algunas situaciones en las cuales su consumo no resulta ser benéfico, especialmente cuando se cuenta con algún tipo de daño renal, como será en el caso de los pacientes con insuficiencia renal, en el cual por motivos de control se lleva una estricta vigilancia de la cantidad de electrolitos que se ingieren. En el caso del apio, tenemos que cuenta con cantidades importantes de potasio. Un riñón que presenta una dificultad para poder filtrar de manera normal el potasio puede dar paso a una acumulación excesiva de potasio en sangre, lo cual puede traer consigo complicaciones que pueden poner en riesgo el estado de salud de los pacientes. Si manejas niveles de presión arterial baja, consumir jugo de apio podría disminuir tus niveles de presión arterial. Por lo cual, si deseas consumir jugo de apio, lo mejor es que comiences con cantidades pequeñas para de a poco ir valorando las cantidades de jugo de apio que son bien toleradas. En el caso de que te encuentres bajo tratamiento con medicamentos anticoagulantes, debes de tomar en cuenta que el consumo de jugo de apio puede intervenir con la efectividad de estos tratamientos, motivo por el cual su consumo no se encuentra recomendado en esta situación. Espero que este video haya sido de tu agrado. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros videos. Si te ha gustado este video, por favor no olvides apoyarnos, dándole un like a este video, suscribiéndote al canal o compartiendo este video con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en conocer un poco más sobre estos temas. Así que sin más por el momento, me despido. Nos vemos en un próximo video.